Y en la realización del paro nacional se notó clara división de las diferentes facciones del Magisterio, produciéndose un enfrentamiento entre integrantes del SUTEP Conare y la facción Guaynalaya. Con diversas agresiones físicas y verbales, los docentes del SUTEP desarrollaron el paro nacional convocado para este 30 de mayo. Un paro preventivo. A los próximos días va a haber una asamblea nacional, ahí se va a evaluar este paro y luego se va a llevar a una consulta para el inicio de la huelga nacional definida. ¿Cuántos maestros se concentran el día de hoy? Aproximadamente 2.000 maestros están de diferentes bases distritales, provincias, que están acatando. También a nivel de otros distritos como Satipo, Chanchamayo, Tarma, también vienen acatando un tonelante en paro de 24 horas. Durante la multitudinaria marcha en el que se sumaron gremios de otras ciudades del país, se evidenció lo realmente divididos que se hayan, puesto que los miembros del SUTEP Conare acatan la medida de solo 24 horas. Sin embargo, para la facción Guaynalaya, el paro es de 48 horas. Ello ocasionó un breve enfrentamiento entre integrantes. Los docentes del SUTEP acatan del paro preventivo en demanda de mejores salarios y en contra de la ley de la reforma magisterial y de la posible racionalización de plazas, ya que vendría vulnerando los derechos de los docentes y de los estudiantes de las zonas periféricas. Los reclamos, por ejemplo, de la defensa de la educación pública gratuita, la derogatoria de la reforma magisterial y así otros puntos más que estamos en el magisterio. En caso la medida no sea escuchada, ellos amenazan con irse a la huelga nacional indefinida programada para este próximo 4 de junio.